Regresamos a la revista de la UNA y es fin de semana, también oportunidad de hacer un análisis político y para esto saludo con mucho gusto a través de la línea de la telefónica, Fito Pons. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carmen, muy buenas tardes a ti y a todos los que tienen el programa. Antes que te iniciara quisiera felicitar que en esta nueva etapa. Quisiera hacerte y estoy seguro que vamos a tener muchísimos éxitos y vas a tener tú mucho más éxito al frente. Muchas felicidades, Carmen. Pues muchísimas gracias, Fito. Ojalá que así sea. Pues la colaboración tan importante que se hace de parte del equipo de Zona Franca, del que también tú formas parte desde hace ya bastante tiempo con diversas colaboraciones escritas y como ahora a través de las participaciones en la revista de la UNA. Y pues el día de hoy también, aparte de agradecerte, pues seguir continuando con esta colaboración con nosotros, pues platicar de un tema que ha estado causando a lo mejor ya algunas pequeñas reacciones que se ven, pero que seguramente van a continuar dándose, que es la participación de los empresarios en ahora este asunto político, en este asunto de gobierno. Esta semana los hemos visto bastante activos, ya hay algunos nombramientos dentro del Comité de Seguridad del Estado, también la manifestación que han hecho en torno a temas importantes como el de los impuestos, particularmente el de la nómina y la tenencia. ¿Cuál es tu análisis en esta situación, Fito? Así es, Carmen, fíjate que es algo inaudito, o sea, no lo habíamos visto, que a raíz de propuestas de las cámaras del centro empresarial, ellos estén pidiéndole al gobierno que suba los impuestos, es decir, estamos dispuestos a aceptar que nos suba los impuestos. Y te doy, te marco y ve de una vez la pauta sobre impuestos de la nómina. Nunca se había visto, la verdad, se habían negociado, se habían planchado, se habían acordado impuestos al respecto, pero siempre era por iniciativa, lógicamente, de la parte gubernamental, quien es quien debe de llevar la voz cantante en un proceso natural. Surgen grandes preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué ahora los empresarios fueron y propusieron esto? ¿A qué ganaban los empresarios con hacerlo? ¿A cambio de qué se dio esto? Porque digo, en política y sobre todo en la política empresarial, pues no hay nada gratis, todo lleva un filón, todo tiene un porqué, y todo es negociable, y todo va en base a algo, a un cambio. ¿Qué fue lo que se recibió? Yo no creo que haya sido nada más el nombramiento al Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque yo también me hacía la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde valdría la pena estar como empresario dentro de un Consejo de Seguridad? Es verdad que los empresarios sufrimos de la inseguridad que se está viviendo en el Estado. Vemos la última encuesta del INEGI y nos damos cuenta que las empresas en Guanajuato son víctimas constantes de la delincuencia, y traemos cifras negras pavorosas de cerca del 90% de los delitos que no aparecen, que no se denuncian ni siquiera, ¿no? Y donde no se confía en la impartición de la justicia, y el costo de la delincuencia en el Estado se ha venido incrementando. El INEGI lo marca en cerca de 6.500 millones de pesos. Entonces, eso es lo que es pavoroso también. Pero a cambio de estar sentados en un Consejo donde ni siquiera van a tomar parte, sino nada más vamos a ser oyentes, porque viene a cambiar el esquema de seguridad con el nombramiento que da el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que dice que el coordinador de todo el esquema va a ser el superdelegado Mauricio Hernández. Entonces, bien eso, se viene a enrabecer el tema con la noticia de ayer, de que el procurador actual, Carlos Amarrito, va a ser el fiscal Carpal, viene a enrabecerse un poquito más con el impuesto, lógicamente no nomás a la nómina, sino el impuesto a la tenencia. Cómo lo difieren, cómo se maneja. Está turbio el tema, no ha sido claro, y hay molestia en varios empresarios que no estuvieron de acuerdo en cómo se manejó esta forma. Entonces, creo que todavía faltaban las razones de qué pasó, y creo que todavía falta ver qué es lo que hay detrás de este inaudito ofrecimiento de parte de las cámaras empresariales y del centro de coordinación empresarial del Estado. Sí, así es. Bueno, además tomar en cuenta que solo son un pequeño grupo de empresarios, no son todos los que están siendo tomados en cuenta. Por eso también supongo y coincido con lo que tú comentas, de que hay algunos empresarios que no están del todo de acuerdo en esta nueva manera de hacer las cosas, en esta nueva alianza entre empresarios y gobierno del Estado, que bueno, también es interesante hacer un análisis en esta situación de ahora, cuál va a ser la postura crítica que mantenían los empresarios, al menos en el gobierno de Miguel Márquez. Márquez, en donde señalaban cuestiones puntuales como esta no ratificación a Carlos Amarri Paguirre, cuestiones también que denunciaban ellos de inseguridad. Habrá que ver cómo es esta participación y si esta unión que ahora se da, pues no cambia este sentido crítico de los empresarios a los que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, José Arturo Sánchez Castellanos o el propio Jorge Ramírez, que habían sido puntuales y críticos en su momento. Así es, así es. Entonces, te digo, hay que ver, hay que esperar todavía, falta que corra mucha agua debajo del puente, falta que se aclaren muchos temas, pero sí definitivamente causó escozor, sí. No fue bien recibido, no. No, hay muchos empresarios, ya vemos muchos empresarios que no estamos de acuerdo en la forma y ya vemos sobre todo que no estamos de acuerdo en acciones que vemos que se están tomando y de qué manera, ¿no? El asunto del fiscal Carmel, que va en contra totalmente de lo que se pidió a nivel nacional y de lo que se está dando a nivel nacional, aquí viene a ratificarse en los estilos y ahí saltan las preguntas de dónde estaban todos aquellos y que están demostrando el rechazo y dónde estaban muchos otros que lo estaban cuestionando, como tú bien nos mencionas, que ya no se encuentran, que ya no alzan la voz. Entonces, falta mucho, ¿no? Hay que ver, Carmen, que es en lo que va a acabar todo esto, pero es un, sin lugar a dudas, un punto que marcó la semana, ¿no? ¿Consideras que sería necesario la mayor inclusión? Bueno, si ya estamos hablando de inclusión de los empresarios, que esta inclusión fuera mucho más generalizada, no solamente a empresarios visibles como estos que comentábamos, sino en general a más empresarios del estado de Guanajuato? Bueno, claro, o sea, volvemos a lo mismo. Las cámaras son agrupaciones donde teóricamente eran creadas para una oposición natural en contra de un, o sea, un contrapeso en contra de acciones de gobierno. Ese fue el origen de las cámaras, que desvirtuó y ya dejaron de ser representativas por lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que haber manera de que se dejen de estar los mismos en todos los contextos, de que dejen de estar los mismos en todas las representaciones y nomás están pasando las espafetas. No todos los empresarios están representados, no todos se sienten representados, y claro que hay que modernizar esa participación del empresariado. Y yo miré más allá, ¿no? ¿Y por qué no más los empresarios? O sea, ¿por qué no el ciudadano pie, el ciudadano normal, instituciones y todo? Que en algunos casos sí se juntan por la naturaleza propia del Consejo, pero en muchos otros están absolutamente olvidados, ¿no? Y que pueden ser parte sustancial en la opinión y parte sustancial para la atención de los problemas. Así es, pues esto seguramente va a ser objeto de análisis puntual de cómo se da esta colaboración entre empresarios y gobiernos y no es como se podría estar incluso mal pensando si se puede dar algún tipo de pago de favores. Y bueno, ya veremos si se modifica el sentido crítico que se ha mantenido hasta ahora, Fito. Así es, claro. Y pues esperemos, ¿no? Todavía ahí vienen muchas más cosas. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la propuesta en el Congreso, que este es otro racilón político muy interesante, porque al final de cuentas hay tres iniciativas de ley, una impulsada por el propio exgobernador Miguel Márquez Márquez para evadirlo de lo que es precisamente el fiscal carnal, a esta otra que yo recuerdo del Verde y otra del Pris, y creo que por ahí puede haber alguna otra iniciativa, pero al menos hay tres iniciativas donde precisamente era evitar el fiscal carnal y que ahora hay que eliminar esas tres iniciativas que ya estaban presentadas, estaban en trabajo en comisiones, y ahora hay que ver qué es lo que va a suceder con una nueva reforma y con una nueva iniciativa donde prácticamente va a ser el denombramiento del fiscal carnal. El costo político para el gobernador Diego Sinue va a ser muy alto. Vamos a ver cómo se comportan en el Congreso las cosas todavía. Si bien esta decisión importante, que yo creo que ya se va a estar aproximando la siguiente semana, yo creo que veremos de algún tipo de definiciones, y mencionas bien esto del costo político, habrá que ver cuáles son las repercusiones para Diego Sinue, yo creo que ya de antemano el ratificarlo como procurador de justicia del Estado pues era posibilitarle o facilitarle esta posibilidad de llegar a ser el fiscal general de Guanajuato, se adelanta también con esta declaración que da al diario AM, y pues bueno, vamos a ver cómo se define esta situación, repito, considero para quienes no están o estamos de acuerdo con el fiscal carnal, pues que el panorama no es favorecedor. No, no es favorecedor y no es favorecedor tampoco, Carmen, hoy hay una declaración que hace en el evento al cual asistí hace rato con empresarios, Abel Iber, y donde él, a pregunta expresa del diputado Prieto, le dice, oiga, va a ser castigado el Estado con participaciones federales, porque por ahí viene lo del incremento de la solicitud a la tenencia y a la nómina, y abiertamente se les dijo, no, no va a ser, no, se van a recortar participaciones, no a Guanajuato, a ningún Estado. Entonces, ese sustento, pues ya cae, porque realmente no había más que una imaginación de que iba a haber recortes y realmente no se sabe nada, ¿no? Hasta al rato se va a presentar por parte del presidente electo a presentar su proyecto de presupuesto, pero por lo pronto el asesor económico hoy vino a decirnos que no, no va a haber recortes ni a Guanajuato ni a ningún otro Estado que parte de la federación. Entonces, eso va a generar mucho ruido. Vamos a ver qué sucede. Pues se espera una etapa de definiciones, en el aspecto económico tampoco se ve muy buen panorama, como mencionas, pues habrá que revisar si efectivamente vienen nuestros recortes y, bueno, la decisión ya del gobierno del Estado pues para afrontarlos con este incremento a los impuestos pues tampoco ha generado mucha aceptación de parte de los ciudadanos. Así es. Pues esperemos, Carmen. Esperemos falta, cada vez menos días se van a aclarar, van a ser muy intensos estos que vienen de aquí al día 1 o 2 de diciembre, van a ser muy intensos en situaciones políticas, ¿no? Así es, Fito Pons. Pues agradecemos mucho tu colaboración, como siempre, esperamos escucharnos la siguiente semana y, pues, que tengas un buen fin de semana y nos estaremos escuchando. Igualmente, Carmen, un abrazo mayor de los dedos. Muchísimas gracias, Fito, muy amable. Pues ahí tiene la opinión, el análisis político de Fito Pons, también lo puede leer en nuestras columnas de Zona Franca. Y, bueno, vamos a una pausa y regresamos a la revista de la ONU.